¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de segundas impresiones. Estamos en Castle of Alchemist, un juego que ya traje hace uno o dos años, si no me equivoco. Es un... ¿Cómo decirlo, tío? Un Tower Defense, ¿sí? En el que utilizaré un héroe, nos desplazaremos por la mazmorra e iremos poniendo trampas, ¿vale? Antes de las oleadas, muy, muy al estilo de lo que es Orcs Must Die. No sé si lo habéis jugado, que es un juego que tiene tres entregas. Es básicamente lo mismo. Tenemos un héroe, vamos colocando... ¡Perdón! ¡Me muero! Vamos colocando trampas, que son trampas de pincho, luego trampas de fuego y cada vez son mejores, las vamos mejorando y demás. Las oleadas, evidentemente, son cada vez más fuertes, vienen desde diferentes lugares. Y el objetivo de estas es romper nuestro núcleo, nuestra base. Tenemos que defenderla de esta manera. Orcs Must Die, Dungeon Defenders... Hay varios juegos de este estilo. Y este, pues, está guay. Yo traje la demo hace, no sé, uno o dos años. Han avanzado bastante, seguimos en beta. Pero el juego sale dentro de dos días, creo. El 17 de mayo. Sale ya, dentro de dos días, la versión final, ¿vale? Así que vamos a darle un try y ver qué tal, tío. Eh... Renueve vacía. Bueno, el problema es que no ponga la cam, ¿vale? Hoy tengo un día de esos pochetes y no me apetece. Castle of Alchemist. Un refugio seguro para eruditos, ingenieros, filósofos y científicos rechazados por la sociedad. Casi impenetrable, protege a sus habitantes de fuerzas externas. Pero este ataque vino de adentro. Invasores desconocidos salieron de los portales del castillo antes de que pudiéramos actuar, activando el mecanismo defensivo del castillo y atrapándonos a todos juntos. Como Leggio Ferrata, ejército del castillo, respondimos rápidamente. Sin embargo, perdimos contacto con todos los que entraron en el castillo. No me da tiempo. Localiza y recuperar nuestro activo más valioso. Bellator de Alchimia. En el primero de su clase. Un soldado de la legión mejorado alquímicamente. Supongo que somos nosotros, ¿no? Su ciclo de mutación aún no está completo. Sin embargo, no tenemos otra opción que despertarlo, pues es nuestra única esperanza para retomar el castillo. El Doomsguy. Como mola. ¡Hostias! WSD. ¿Vale? ¡Hostia, qué raro se mueve! ¿Puedo romper esto? No. ¡Nice! ¿Se mueve bien? ¡Q! Vale, simplemente es un tutorial para desplazarnos por el mapa. Lo vamos a necesitar, ¿vale? Lo vamos a necesitar porque, como veis, podemos tanto defendernos con el arma como ir poniendo trampas por el escenario. Ambas cosas nos van a hacer muy necesarias. ¿No tiene música? Comandante, tenemos que defender esta posición para asegurar nuestra retirada de la base. No, a la base. No más de 15 enemigos deben pasar por esta posición. ¿Ok? Estos son los recursos disponibles. Los recursos se reponen en cada área dependiendo de tu éxito. Estas son las estructuras defensivas que puedes construir. Estas son de aquí abajo. Puedes entrar en modo ventana... No, perdón, en modo ventana. En modo venta, manteniendo pulsar la tecla Left Shift. Puedes construir poderosas torres en posiciones elevadas, como esta, haciendo clic en el botón torre de la tatuada. Ok. ¿Y esto? Puedes comprar el tipo de enemigos que vendrán en el panel de información aquí. Así como su ruta en el minimapa, ¿vale? Haz clic aquí cuando estés listo para iniciar la oleada. Buena suerte, comandante. ¡Oh! Vale, ¿y cómo me muevo para colocar cosas? Ah, vale. Se coloca así, ok. Entonces, yo empiezo... Yo empiezo aquí, creo. De aquí salgo y puedo ayudar a ir defendiendo. Aquí viene, aquí te marcan las oleadas. Pues, podemos hacer una cosa. No, vale. Aquí no puedo poner nada, ¿no? Torre de Valle, ya está. ¿Cuánto tengo? 500. Vale, pues construyo una. Y lo que vamos a hacer es poner barreras aquí. Ok. ¿Cuánto cuesta esto? 35. Y lo demás lo defiendo yo. 3, 2, 1. Ah, ese yo no tiene música, ¿o qué? Lo voy defendiendo yo, ¿sabes? A medida que avanzan... Y así se nos facilita bastante la cosa, supongo. Bueno, eso de que se nos facilita... Cuidado, ¿eh? Vale, pero hacernos pasar por un embudo... Es lo mejor. Wow. Ah, y puedo colgar... Es verdad, mira. Puedo colgar armas también. Uh, qué buena alarma esa, ¿no? Que llueven cosas. Eh, qué roto. Subimos de nivel también. 54, mayor combo. Muerte física total. Doña por torre. Doña por Bellator. Artilugio. Hombre, yo he hecho más. Evidentemente. Las trampas no han hecho casi nada. Victoria impecable. Vale, 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 vale. Quiero ver la progresión, ¿vale? Ah, ya está. Ha sido así, así es sencillo. Bienvenido, comandante. Nuestro grupo ha asegurado con éxito al cuartel de la Legión de Hierro en el borde exterior. Y lo hemos establecido como nuestra pequeña base de operaciones. Puedo encontrarme en la sala de guerra, comandante. Avísame cuando estáis preparados y podremos elegir nuestros próximos pasos. El maestro Yurian de la momento desea hablar con usted. Le recomiendo que vaya a ver qué necesita. ¿Qué pasa, comandante? Me alegro de verlo de una pieza. Soy el maestro Yurian, director responsable de tu ciclo de mutación. Hemos dedicado a esta cámara a tus necesidades personalizadas de mutaciones, entrenamiento, combate y equipo. Anda, coño. Aquí puedes revisar los detalles y seleccionar tus mutaciones y entrenamiento de combate. Aquí está la armería, ¿vale? Tu equipo. El peso que puedes transportar tiene un límite. Puedes comprobar tu capacidad de carga aquí. Ok, a ver. Por desgracia actualmente no tenemos a nadie que pueda fabricar equipo experimental para ti. Si conseguimos rescatar a alguien con los conocimientos necesarios, podrás fabricar tus propias armas y equipo en esta sala. Comandante, bienvenido a la sala de guerra. Soy aquí para ayudarla, planificar y preparar los ataques contra el enemigo. Aquí puedes elegir un nivel para comenzar una misión y ver información relevante sobre ella. Por el momento, nuestro acceso se limita a la entrada al castillo desde los bordes exteriores. A medida que avancemos, tendremos acceso a nuevas zonas. Aquí puedes revisar tu equipamiento, tus trampas. Vale, podemos ir creando también nuevas. Nuestro objetivo principal es rescatar a la maestra trampera Outsleren. Ya que sus conocimientos nos permitirán construir medidas defensivas mejores. Ok. Esquina congelada. Los enemigos son estos, supongo, ¿no? Martillo perforador. Esta es mi arma. Estas son mis habilidades. Inflige daño masivo en un área. Vale. La trampa mecánica se activa cuando alguien pasa por delante y cae una lluvia de metralla. Emitir una potencia ráfaga sobre la zona adjetiva en una línea. Un uso por oleada. Curo un 40% de la salud total. Dos usos por oleada. Ok. Vale, a ver. Armamentarium. Mutar. La residencia total aumenta un 25%. Tras la acrobacia ganas 20%. Ah, vale. Si la subo a nivel... No puedo mejorar nada todavía, ¿no? Puntos de habilidad tengo cero, tío. Vale. En la armería absolutamente nada tampoco. Porque no tenemos a la maestra de armera. ¿Verdad? Ok. Vale, 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 vale. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Entrenamiento. Ah, vale. Esto... Vale, ok. Para practicar con las armas y el equipamiento que desbloqueemos. Ey, me está gustando, ¿eh? Quiero ver la progresión. Sala de guerra. Venga, siguiente nivel. Esquina congelada. Desplegar. Qué guapo, ¿eh? Muy chulo. Me gusta que construyamos las trampas aquí. Con total tranquilidad. Mira, esto me gusta bastante. Vienen asaltante ártico. Debilidad, fuego. Resistencias al hielo. La calle equipada con un escudo y que corre a una velocidad moderada. Una calle que empuña una espada a dos manos. Vale, el enemigo viene por allí. Tenemos que evitar que entre por aquí, ¿no? ¿No tenemos ninguna zona para ballestas? Parece que no. Pues... Voy a hacer un embudo aquí, yo creo, ¿eh? Sí, ¿no? Y luego pasemos otro aquí. Por si se llegan a escapar. Dale. 3, 2, 1. Aquí les espero, ¿eh? ¿A poner trampas? Por 6. Me hay que poner siempre... Ya está. Utilizar las habilidades siempre que se tengan, ¿eh? Siempre. Es muy buena, ¿eh? La habilidad. Ahí estamos. Es muy, muy buena la habilidad. Muy, muy, muy buena. Facilito, ¿o qué? Quiero probar esto, ¿eh? ¡Hostias! Es como un misil. ¿Lo has visto? ¿Vienen más? Vale. De arriba que pone 25 no sé muy bien qué es. Perfecto. Fácil. Ya está. Defensa adamante. Nivel de terror. ¿Cómo nivel de terror? A medida que consigues puntuaciones y tiempos de combo más altos, tu nivel de terror aumenta. Cada nivel de terror aumenta la cantidad de recursos que recibes. Ah, vale. Supongo que porque me cortaron el combo al final. Me pegaron. Inmortal. 10% más de recursos si logras sobrevivir. No le das sin caer. Más recursos si no dejas pasar ningún enemigo. Y más recursos si no dejas pasar ningún enemigo y no morías en toda la campaña. Nice. 315 me han dado. Viene más peña, ¿eh? Pues voy a poner aún más cajas. ¿Y qué pasa si pongo esto en medio? Y les obligo a coger este caminito. Así está bien, ¿verdad? Esto que es, por cierto. Ah, el modo venta, ¿no? Next wave. Let's go, chicos. Hay que poner trampas. Tengo que evitar que me peguen. Si no me pegan, mantengo el combo, ¿eh? Liada. Nah, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Los pinchos se activan, pero no one shotean. O es idea mía. Ya, pues se complica, ¿eh? Esa bomba no sé qué hace, tío. La bomba de humo esa. Cuidado. Ah, vale. Explota y hace daño, evidentemente. Facilito, ¿no? No, facilito tampoco. ¡Ey! Ah, les hace daño. Vale. Les hace cierta cantidad de daño. La bomba esa. Por eso no mueren al instante. Wow, me ha dado. Bien. Ya nos irán dando más armas y más trampas, lo cual será mejor, supongo. Cuatro calaveras solas. Victoria excesiva. ¿Y la experiencia? Uh, ahí estamos. ¿Qué es esto? Estos retos. Inflige 10.000 de daño los invasores con arma cuerpo a cuerpo. ¿Hemos completado alguno? Este, ¿no? Arma a distancia. Termina el nivel con cuatro viales equipados. Mata 25 invasores con eléctrico. Eso supongo que habrá que reiniciar los niveles. Maestra trampera ha sido rescatada. Nice. Podremos reiniciar niveles para completar los retos. Comandante, el taller ya está operativo. Vale. Hemos empezado a registrar tu rendimiento. Puedes comprar tus logros desde aquí. Me alegro mucho que llegue a tiempo para salvarme, comandante. Me sorprende verte vivo y bien, la verdad. Ok, a ver. A medida que maneje el taller, mantendré operativas las trampas que tengamos. Hay un montón de trampas. A medida que despejeis más zonas, podremos encontrar más recursos y planos para fabricarnos las trampas. Puedes elegir qué trampas añadir a tu equipamiento. Podemos llevar hasta ocho. La mayoría de las trampas tiene una versión variante. Aquí puedes elegir qué versión usar. Ok. A ver. Iré con el equipo de carroñeros para reunir suministros. Solo tienes que terminar misiones para desbloquear trampas nuevas. A ver las trampas. Tenemos las cajas. Hay variantes también de las cajas. Esta es como la versión reforzada, la única, ¿no? Luego aquí, la única que hay. Trampa dardos de techo. Guay, tenemos trampa nueva. Lo que no me deja mejorarla. Hemos subido el nivel, ¿verdad? Supongo que podemos darle una habilidad. mutar. Vale, ¿qué es lo que tengo que asignar? Aquí no, ¿no? Ah, sí, aquí puedo. Reduce el enfriamiento de los viales 5%. Aumenta la duración de los mecanismos un 5%. Aumenta el radio de las torretas un 5%. El daño de las trampas explosivas un 5%. El daño elemental de las armas 5%. El daño físico de las armas 2%. Qué poco, ¿verdad? Aumenta la probabilidad de crítico de las armas a distancia un 1%. Y disminuir el coste de resistencia de los armas cuerpo a cuerpo un 5%. ¿Y esto? La capacidad de peso aumenta a 13%. La resistencia total aumenta a un 25%. La probabilidad de crítico en 5%. Y el daño de crítico en 60% de forma aditiva. Tu probabilidad de esquivar aumenta a 15%. Resistencia de interrupción aumenta a 15%. Puntos de vida total aumentan a 150%. Matar a 3 enemigos en 3 segundos para ganar 10% de recuperación de DHP una vez... Vale. Voy a poner esto. Aumentar el crítico, ¿eh? Sale de guerra. Está completado. Paso de lava. Aquí tenemos... ¿Esto es lo que se puede desbloquear, quizá? Creo que son las 3 que se pueden desbloquear en este mapa, ¿no? Vámonos. Estos mapas son sencillos. Tienen un solo acceso. ¿Lo veis? Los enemigos vienen por aquí. ¿Esto qué coño es? ¡Ah! ¡Ustia! ¡Qué guapo, tío! ¿Cuánto cuesta? 65. Uf, durito el precio. Voy a ponerlo aquí. Aquí. No, ahí no puedo. Entonces, aquí vamos a poner esto así. ¿Sabéis? Y un par de trampas. Pruebemos esta táctica, a ver qué tal. ¿Qué son estos tíos? Ah, son débiles, eh. Parad, por favor. Vale, 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 vale. Se nota el aumento, la dificultad, ¿no? ¡Coño! ¿Cuánta gente? No puedo defender allí ya, eh. No me dejan defender allí. Ah, que tiran piedras también. A ver si sale un timer en la cabeza, que no sé lo que es, tío. Vale. Hostia, durito, eh. No he podido defender la zona ni de coña. Tenía que irme para atrás. 300 recursos, está bien. Guerrero oriental. Debilidades, no sé lo que es la debilidad de este tío. Pues... Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a llenar de trampas, un poco. Aquí pondremos otra. Con... Más pinchos. Full pinchos, tío. Out. Out. Igual habría que bajar el cooldown de la trampa de arriba. Tarda muchísimo en reactivarse, ¿verdad? Pero bueno, con dos trampas de esas, me limpio la wave entera. Esa trampa me encanta, eh. Esa trampa es mía. La que pongo yo que explote, empiezan a caer balas del cielo. Esa es bestial, ¿lo veis? Se combinan entre las dos. No pasan. Si la combinas entre las dos, tío. No... No pasan ni de coña, eh. Toma. Esto aquí. No, que mal se ha activado esa. Podríamos mejorar también el cañón de mano, ¿no? Toco, me muero, eh. Me hacen polvo, tío. ¿Ya? ¿Aún quedan? Ya estaría. ¡Bien! Tres calaveras esta vez. Hemos desbloqueado un cañón nuevo, un trabuco. Uh, hemos subido casi cuatro niveles. O sea, perdón, a nivel cuatro. Martillo perforador, trampa, expersor de barro. A ver. El aprendiz Gilbert ha sido rescatado. Ya podemos fabricar objetos en armamentum. Ay, seguro que puedo mejorar el arma, ¿no? Empezó a trabajar. Perfecto. Estoy agradecido por su rescate. A ver qué me está pidiendo. Puedes elegir qué esquema utilizar como base para la fabricación. Cada esquema puede producir varias versiones del mismo objeto con distintas habilidades. Desde aquí, a los materiales que quiero utilizar. Puedes recoger tus recursos en tus misiones. Cuando estés listo, puedes fabricar el objeto desde aquí. ¿Vale? Si no te gusta, puedes reciclarlo. Límite alimentario es el objeto que puedes... Vale, ok. Puedes desmantelar objetos no deseados soltándolos aquí. Le sugiero que decididamente que fabrique un nuevo martillo explosivo, comandante. Cualquier objeto que creemos será, sin duda. Ok. A ver. Peso, daño 600. Wow. Un arma a distancia potente a corta distancia. ¿Cómo? Un arma a distancia potente a corta distancia. Vale. Ah, si utilizo esto... Le aumento... Le aumento es... Que no sé muy bien qué es esto. Ah, la rareza. Vale. O sea, si la haces... Ok. O sea, puedes fabricar armas de diferentes rarezas. Si utilizas esto... Aumenta la posible rareza tier 2. Y si aumentas esto, podría salirte una de incluso tier 4. Voy a hacerlo. Una de tier 2. Aplicarle en tu más 10. Aumento el daño 10%. Y puedes fabricar otra, ¿no? A ver. Tier 2. Y puedes recuperar las cosas. Tier 3. Reducción de peso 10%. Sangrado 10%. Negación de resistencia más 7. Voy a quedarme esa, ¿no? A ver las cosas que tengo. Ajá. Como mola, tío. Vale, ¿cómo la uso? Ah, ya me la he equipado, ¿no? Hace el mismo daño. No, esta hace 660. La mía hace 600 solo. Porque estas tienen aumento de daño. Aumento de daño crítico. Hostia, si esta es mejor el trabuco 1. No sé que esta pega sangrado, ¿no? Hace menos daño, pero aplica sangrado. Probabilidad de ceguera. Lentitud. Esta yo creo que es incluso mejor. ¿Y si hago así? Más 1, más 4. Vale, qué chulo eso, ¿eh? Armas a melee y demás. Mutar. Puedo darle otra cosa. Por ejemplo esto. Daño elemental de las armas. Radio a las torretas. Enfriamiento a los viales. Duración de mecanismos está bien, ¿eh? Y martillo perforador. ¿Esto qué es? ¿Melee? Esto es un arma melee, creo, ¿eh? A ver. De nivel 4, papá. Daño 10%, reducción de peso 10%, golpe aplastante más 15%, aumento el daño del núcleo. Hostias. A ver esto. ¿Me la ha puesto? ¿Dónde está? Aquí. Pues esa se va a la verga, ¿no? ¿Y cómo utilizamos un arma melee? Taller. Trampas. Tenemos una trampa nueva. Trampa espersor. Ralentiza a los enemigos en una zona. Nice. Vamos a probarlo. Sala de conferencias. Aquí esto es una bomba. No sé muy bien qué es esto. Vale. Desplegar. Vamos a darle, ¿no? Tío, está guapo, ¿eh? Me está gustando mucho. ¿Cómo utilizamos el arma melee? No me lo han explicado, creo. ¿Por dónde viene el enemigo? Vienen por ahí. Vale. Pues igual lo suyo es esto aquí. No puedo construirlo ahí. Ah, sí que puedo, coño. Otro aquí. Y luego... No voy a poner barricadas, ¿eh? Pinchos. 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 Y slows de por medio, yo creo. Uno al menos. Vale. Vamos a probar. ¿Cómo se pega melee, tío? Es que no lo sé, ¿eh? Bleed. Joder. Los reviento, ¿eh? El sangrado es tocho, yo creo, ¿eh? Supongo que es un debuffo, ¿verdad? Nah, esta combinación de trampas es muy buena. Porque fíjate que la trampa de arriba les debilita. Luego les remata la de abajo. Y si no mueren, les remato yo. Me gustaría ver los números de daño. Fíjate. Ojalá lo introduzca como opción más adelante. Ahí va. El poder ver cuánto daño haces. Sobre todo porque visualmente puedes ver tu progreso, ¿sabes? Igual en una partida pegas 600 y en la siguiente pegas 660. Y ese aumento de 60 como que, joder, te motiva mucho, ¿sabes? Dices, hostia, ahora pego 60 más. O si pegas de base, yo qué sé, 600 y luego 710. O el sangrado, ¿ves que hace 50, 50, 50, 50? Como que motiva mucho, ¿no? Ver ese avance. Igual es cosa mía, nada más. A mí me gusta verlo. Impecable. Vale, facilito. Vamos a poner más barro de este. Me gusta mucho el barro este, ¿eh? ¿Puedo poner más aquí? No, ahí no se puede poner. Pero aquí sí que puedo. Y vamos a poner más... Una de estas aquí. Otro barro aquí. Y otra de estas aquí. Y nos vamos. Lo de 25... Ah, 25 arriba son la cantidad enemigos que tienen que entrar, ¿no? Para perder. Creo. Aquí me quedo, ¿eh? Nada, facilísimo. Voy a poner otra vez aquí. Le saco polvo, ¿eh? Tremenda combinación. No pueden pasar por ahí. Hasta luego. Me muevo un poquito izquierda-derecha para evitar las lanzas. Y aún así me las estoy comiendo. Pero poco más. Que avanzan un poquito. Una trampa por aquí. ¿Qué hace, bobo? Me estiro un bombazo. Me chuto un poquito de vida. Otra trampita. Muy buena esa habilidad. ¡Ajá! Oye, ¿habrá bosses en este juego? Supongo que sí, ¿no? Y también habrá zonas en las que haya dos caminos, ¿eh? Incluso tres más adelante, yo creo. ¿Ya? Nice. Facilísimo. ¿No lo hemos pasado todavía? O sea, este nivel es largo, ¿no? Vale, pues voy a poner más de estos. Dardos de techo. Me molan un montón, ¿eh? Si pongo varios así. Como una lluvia mortal. ¿Alguien me va a decir algo? O sea, ¿alguien os hará decirme algo? Voy a poner más... ¿Ponemos más barro? Es que el barro está guapo, tío. No, voy a poner otra de esta aquí. Yo creo que con esto ya es muy complicado que puedan pasar, ¿no? Es imposible que pasen por ahí, tío. Explícame cómo pasan. Bueno, por número nada más. Si vienen muchos de golpe, igual sí sé que se complica, pero... La trampa de Dardos es bestial, ¿eh? Con barro debajo y unos pinchitos. Me he tanqueado ahí un poquito para poner la trampa. Me muevo de aquí para allá, ¿eh? Para evitar las lanzas. Es que las lanzas es lo que más te mata. Lo único que te mata. Bueno, espérate, 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 espérate. Vale. No me quedan curaciones. La lié. Vale, cuidado, ¿eh? Que no muera. Que no me maten, por favor. ¿Puedo disparar desde aquí? No. Que me muero, que me muero, tío. La lié muchísimo, ¿eh? ¿Listo? Casi palmo, tío. Aquí ha aumentado bastante la dificultad. Me gusta. Victoria aplastante, carajo. Ey, trampa de pinchos con veneno. Torre eléctrica. Frasco explosivo. Tenemos una nueva mutación, ¿no? Un nuevo cambio, ¿no? Para las torres de pinchos. El maestro no sé quién. ¿Quién es este señor? El maestro Nadir se ha instalado en el taller y ha comenzado a trabajar. Le gustaría hablar con usted. Vale. Me alegro verle despertar de su hibernación, comandante. Vale, le necesitamos más que nunca. ¿Esto qué es? Manejaré las torres en el taller. Cuando desbloquee más planos de torres, podremos construir distintos tipos. Puedes llevar tres tipos de torres en cualquier misión. Más torres estarán disponibles aquí cuando las desbloqueemos. Puedes elegir versiones variantes. No tienes que poner torres en tu equipamiento. Llevaremos suficientes recursos para cada torre en la misión. Tienes que elegir qué variante quieres usar y encontrar un buen lugar para ellas. Vale, a ver. Mira, atrapa con veneno. El daño es el mismo, pero inflige daño y aplica veneno cuando choca. Conduce la electricidad. Conduce la electricidad. A ver, torre. Torre de ballest... ¡Ah, claro! Las torres que están en el escenario. O sea, puedes utilizar esta, ¿no? Vale. Vale, entiendo, entiendo. ¡Qué chulo, gente! Mutar. Tenemos un nivelito más. Por ejemplo, puede ser esto. De 5 a 7,5%. A nivel 5. Cuando tienes varios mecanismos activos, cada mecanismo aumenta el daño total de los mecanismos. Un 7,5%. Vale. Coste de resistencia. El radio de las torretas, por ejemplo, también está bien. Puedes crear un frasco explosivo. A ver la torre eléctrica. Simplemente quiero verla, ¿vale? Puente de la serpiente. Vamos a ver cómo es la torre eléctrica. Que además conduce la electricidad. Eso es importante, ¿eh? Mira, aquí podemos poner una. Haces así, torre eléctrica, ¿no? Y aquí sí que habrá que poner, por ejemplo, pinchos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que no puedo poner nada más. Vale. A ver. Está mal distribuido, ¿eh? Pero... Probémoslo. Me equivoqué. Dejes de arma. A ver, avanzar. Pega un montón eso, ¿eh? A ver, la torre eléctrica. ¡Wow! Bueno, tarda bastante en activarse, ¿eh? Pero si llenas todo esto de trampas de pinchos... Conduce la electricidad entre ellas. ¿Entiendes? Qué chulo eso. Vale, chavales. Esto es Castle of Alchemist. Bueno, Castle. 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 Está muy guapo el juego, ¿vale? La proyección parece bastante chula. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Apóyadlo con un pedazo de like. Y si queréis serie, decídmelo. Quizá lo suba acá en el secundario. ¿Vale? Que tenéis en la descripción. ¿Es posible? No lo sé. Échale un vistacito. Espero que os haya gustado. La verdad, déjate un pedazo de like. Nos vemos. Chaito. 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 Gracias por ver el video.